El caballito de mar tiene una característica poco común en un pez, una cola prensil que le sirve para sujetarse. Gracias a ella, el caballito de mar puede agarrarse para que las corrientes oceánicas no lo arrastren. ¿Cómo funciona? La estructura de la cola es cuadrada y no cilíndrica, como la de casi todos los animales que tienen cola prensil. Debido a su forma, la cola tiene una mayor superficie de agarre, por lo que es más difícil que se suelte. También puede enrollarse y desenrollarse sin gastar apenas energía. Además, la cola está formada por finas placas de hueso, unidas de manera flexible. Para evitar cualquier daño, estas placas se deslizan una sobre otra para absorber la energía. Así se protege la columna vertebral del caballito de mar. El diseño de la cola del caballito de mar podría usarse en robots de rescate, que deben ser fuertes y al mismo tiempo poder plegarse y girar en espacios reducidos. Todo esto también puede ser útil en ciertos equipos quirúrgicos. Según el profesor Ross Hatton, los ingenieros construyen objetos fuertes que se controlan fácilmente. Pero la naturaleza construye estructuras con fuerza para no romperse y flexibilidad para realizar muchas tareas. Podemos aprender mucho de los animales para mejorar la siguiente generación de robots. robots. ¿Qué le parece? ¿Es la cola del caballito de mar resultado de la casualidad o del diseño? ¿Es la cola del caballito de mar. Você te